sí y fue lo único ok pegadito a los rojos y te vas a acostumbrar dale dale 9 y 3 pegadito tranquilo tranquilo al anaranjado y tranquilo acostumbrate al carro pegadito a mi lado a frena antes pegadito al cono rojo ok no 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 suelta las manos vente hasta acá hasta mi lado donde está el siguiente cono velo 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 ve el cono este no ocupas tanta vuelta fíjate lo poco se va a mover el volandante donde está el siguiente cono acá a frena frena ahora dale vuelta luego luego esto es todo al de afuera tu manda el colo con los anaranjados de aquí a frenas aquí a frena pegadito al de adentro pegadito ahora al de afuera ahora ya estás viendo enfrente aquí a frena pegadito al de adentro no cambies tu posición de mano 9-3 hasta afuera hasta afuera no tanto mira mira a frena a frena pegadito al de afuera ahora hasta acá pegadito hasta acá hasta acá hasta acá a frena un poquito de tono de anaranjado de tono de anaranjado de tono de anaranjado ok hasta acá cual sigue allá ok ok aquí 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 dale dale constante así y aquí a frena 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 ahora la vuelta de frenas antes para poderla dar vuelta no cambies tu posición de mano 9-3 dale vuelta todo despacio despacio acuérdate que frena antes de la vuelta no se te olvida frenar ok aquí aquí hasta la vuelta no vas a darle vuelta hasta acá tranquilo hasta afuera hasta acá no tan rápido aquí a frena un poquito ahora sí aquí hasta acá no tan rápido en las vueltas no aceleres ok hasta que no salgas de la vuelta aquí ya empiezas a acelerar no cambies tu posición de mano 9-3 dale dale un poquito hasta acá afuera aquí a frena vente 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 eso hasta afuera ok y aquí a frena se recta frena pegadito al de adentro si al de afuera vente hasta afuera ok aquí a frena pegadito al de adentro hasta arriba eso mal sigue el de allá arriba acelera 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 un poquito acelera un poquito es un poquito es todo y era un poco que me voy a hacer aquí la frena frena ya vente dale vuelta derechito derechito ok una vuelta más se quedan pegado a éste no ocupas tanto de alta y no los fue el no cambies tu posición de mano 9-3 y este es 3 exactamente a frena despacio no cambies tus manos sólo aquí bájalo el color ananjado el color ananjado ok no tú regresa no lo sueltes te fijas que el carro cambio luego es resensitivo aquí a frena frena vente para acá ahora al de afuera te ves al de afuera ya derechito métete al kits ahorita así tranquilo bien despacito jajaja jajaja